Eso fue duro, a Lunita dijo que se le salía del corazón y que se lo podía sentir en China, en Australia, dijo que se le salía del corazón, momento tensionante, pero me parece que todos estos momentos son bonitos para ella, es una experiencia maravillosa y como dije quiero que se lleve un buen momento en su vida y que lo recuerde para siempre, entonces en eso estamos, estamos en ese proceso. Bien, hicimos una campaña con el público, yo he dicho que la gente, los seguidores, no hay que verlos como seguidores sino como amigos, son gente que conoce la vida de uno, yo creo que conocen la familia mía, a Valentino, a Luna y a mis hijos, entonces ya son parte de uno y se les pidió, se les pidió por redes sociales que nos colaboraran, nos echaran un empujón y bueno se vio reflejado y aprovecho para decirles que mil gracias por el apoyo y por todo lo que nos brindaron y tengo un grupo también de fans que hace, imagínate yo con 50 años y con fans divinos que son de Perú y Yasmín, mi Mari, Keis Mari de Puerto Rico y unas niñas que se han unido, entonces en ese es el respaldo que tenemos y la familia. Mi hermano, después de la caída que nos pegamos con la canción de mi niña, reflexionamos mucho y le dije a Lurita que había que respetar todos los oficios que tenemos como seres humanos, así que más disciplina, escuchar a Antonio que es el maestro que da unas pinceladas muy buenas, pero los nervios no se acaban, es increíble que uno como actor después de haber hecho como 40 producciones, digo la pista, son cosas de respeto, respetar al individuo de ser humano y los oficios, el oficio de periodista, el oficio del camarógrafo, el oficio del maestro de obra que pinta la casa, por algo, por algo el del baile es complicado y estamos respetando en este momento ese oficio y ahí estamos. Pues cada vez va a ser más difícil, hay gente que baila y que lo sabe hacer muy bien, yo creo que esto es con disciplina, con disciplina y con tranquilidad y con gratitud, porque hay que ser agradecido de la oportunidad que nos están brindando acá en el mundo, entonces hay que hacerlo con gratitud, agradecimiento a la gente que nos sigue y agradecimiento a la familia. Para toda la gente que nos sigue, que son mi familia, en nombre de Dios me los bendiga, a toda la gente que está por las redes sociales y que ahí estoy yo con ustedes y que ustedes estén presentes siempre dentro del corazón mío. Les mando un beso, un abrazo, los quiero mucho, ¿Quién los quiere? ¿Quién los quiere?